Posicionamos los dedos en los bajos de FA a CORDES MAYOR Arriba tenemos su dominante que es DO MAYOR DO FA DO FA DO FA DO FA DO FA DO FA 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 DO FA DO DO FA DO FA Ahí Podemos usar esto En Do Fa Mi Re Do ¿Qué sería acá? Do Ahí Lo voy a Fa ¿Qué sería? ¡Gracias! ¡Gracias! Termina Para terminar FA DO FA Ahí paramos en DO Y ahora Hago Que sería Lo inverso de lo que hicimos antes Antes hicimos Bueno, ahora paro en DO Y hago DO RE MI Y FA DO RE MI FA DO 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 DE DO ¡Gracias!